Decían que lo usaban por los trabajadores y ahora destruyen los puestos de trabajo. Con el trabajo que me ha costado formarme y ahora no puedo trabajar aquí. Me tengo que ir de Andalucía como lo hizo mi padre. Nos pagan la uva al precio de hace 20 años después de estar harto de trabajar. De economía yo algo sé. Y esta crisis es una estafa. Con recortes no puedo hacer mi trabajo. Tuvimos 8 años pagando la casa y ahora el banco se queda con ella. Hay que defender los puestos de trabajo. Soy andaluz y lucho por mi tierra. Quiero devolver Andalucía lo que me ha dado. Quiero trabajar aquí. Soy andaluz y lucho por mi tierra. O con los privilegiados o con la mayoría. Primero las personas. Soy andaluz y lucho por mi tierra. Lo público es de todos. Soy andaluza y lucho por mi tierra. Díselo fuerte. Gracias por ver el video. Vale, yo voy a todo el video. Y para ti documentaries es un libro que me ha gustado. Gracias por ver el video